Bien, vamos a empezar con la clase de hoy día, buenos días, creo que aquí si hay que usar micrófono, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con la clase de hoy día y en este día, en esta semana número 4, empezamos la unidad temática número 3, la unidad temática número 3, iniciamos la unidad que corresponde al sistema nervioso central y periférico y autacoide, ¿ya? Entonces nos vamos a ocupar de este tema que corresponde al segundo examen de hoy día, ¿ya? Muy bien, vamos a… Bien, entonces vamos a empezar con nuestra actividad programada para hoy, correspondiente a identificar sobre todo lo relacionado con la neurotransmisión del sistema nervioso central. Ustedes ya en clases anteriores, ya desarrollaron la clase anterior del sistema nervioso autonómico, ¿ya? Ahora nos vamos a ocupar de la neurotransmisión del sistema nervioso central y sobre los principales autacoides, agonistas y antagonistas. Entonces, ya vienen los conceptos de fármaco cinética, de fármaco dinamia, aunque esta semana en seminario vamos a todavía a desarrollar el tema de los principios de la fármaco dinamia, ¿bien? Y en clase anterior también ya desarrollaron la farmacología del sistema nervioso autonómico, adrenérgicos, polinérgicos. Léanlo, entiéndanlo. Esta semana tenemos la práctica. Si ustedes dominan la farmacología del sistema nervioso autonómico, entienden los receptores, los mecanismos de transducción de señales, ¿qué es un fármaco agonista, antagonista, silexismo, antagonismos, habrán dominado el curso? Pero si en esta etapa se pierden, así que tienen una semana para ponerle punche, ¿ya? ¿Punche a qué? Al estudio, ¿ya? De la farmacología autonómica, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar hoy día, ya? Vamos a diferenciar las funciones y sobre todo más que funciones, y esto ya es el dominio de ustedes, la anatomía, ¿ya? La anatomía y la diferencia más que anatómica celular del sistema nervioso central, que ustedes ya lo conocen, ¿ya? ¿Para qué? Para entender luego, porque acá solo vamos a ver la neurotransunción, y a partir de la siguiente clase, ya ingresamos a los grupos de fármacos, ya relacionados a este tema. La siguiente clase será farmacología de los analgésicos. Luego vendrán los antipsicóticos, los antipresivos, las glucuriasitinas, etc. Entonces, ¿qué vamos a identificar hoy día? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Ya? Describir la regulación y acciones de los neuronalizadores, cuáles son los mediadores químicos, ¿ya? Identificar los principales autopoides, vamos a ver más adelante, y agonistas y antagonistas de autopoides, propiedades farmacológicas. ¿Para qué es esto? Todo esto para entender lo que viene más adelante. El sistema nervioso está dividido en dos, ¿recuerdan? ¿Cuáles son? Central y periférico. Central y periférico. Muy bien, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué diferencia central del periférico? Perfecto. ¿Cuánto tiempo tienen que equivocar? ¿Ya? Si se equivocan, yo no me molesto. ¿Cuánto más se ganarán un cero? Y eso no es problema, ¿o qué? ¿Sí? ¡No! El estudiante tiene el derecho de criticar su profesión en un dispositivo de conducción, ¿o cuánto ya no se puede equivocar? Cuando salgan de aquí, porque ya, siendo profesional, una invitación, una de vos, se intenta manifestar esa situación. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Ya? Si compañero se muere suyo, si su compañero se muere suyo, no lo toman en cuenta porque ella hará su auto-evaluación y entenderá por qué se ha explotado. Y ahí viene la auto-condición. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el sistema nervioso periférico y central es que el periférico es ejecutor. ¿Ya? El central es una masa, ya, anatómica, un tejido que está protegido y está formado por diferentes tipos de células. ¿Y quién lo protege? De una cavidad llamada el graño. ¿Quién más? La columna vertebral y está integrada principalmente por células llamadas las neuronas son secundarias también. ¿Sí? Y aquí, digamos que las neuronas son las que cumplen función. ¿Ya? Las que cumplen una función de acuerdo a su localización anatómica. No es lo mismo la que broma el hipotálogo que la que broma el corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, y las funciones están muy bien ordenadas. Bueno, no digamos ordenadas porque es lo más difícil entender la parte del cerebro. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso, ¿Ya? El sistema nervioso central está formado por células muy especializadas. No es cualquier célula, ¿Ya? No es cualquier célula, ¿Ya? Que se integra fisiológicamente y forma el tejido cerebral, que es complejo. ¿Ya? La célula primaria de comunicación, o sea, la célula principal, digamos, es la neurona, ¿Ya? Y además está formado por un gran número de células de soporte que le dan funcionalidad, ¿Ya? Este de las neuronas, además, establece las divisiones, digamos, las macro y micro divisiones del cerebro, ¿Ya? Pueden verse desde el tamaño, la ubicación a estas células. ¿Bien? Ahora, el sistema nervioso central, ¿Por qué es importante? Porque transmite información entre neuronas y la transmite hacia los tejidos periféricos. Recordemos que el sistema nervioso central predomina sobre cualquier sistema, tejido u órgano. ¿Qué más? ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar que estas células pueden ser musculares, glándulas, exacto. Envían información a células, glándulas, receptores, especializados. ¿Qué más? ¿Ya? La forma principal de comunicación es la transmisión de señales químicas a través de los... A través de qué? A través de los... Neurotransmisores. Neurotransmisores. También de hormonas. También de... Neuropéctil. ¿Ya? Entonces, vamos a diferenciar aquí. Voy a avanzar con el sentido de la clase memoria de la presora. Son doctores. ¿Ya? Entonces, vamos a diferenciar algunas áreas del cerebro, como por ejemplo, sustancio amigra, ¿Ya? Gófos de rubio. Núcleos de raste. Núcleo basal. ¿Ya? Núcleo basal de meña, miren. Donde cada uno de ellos cumple una función. Núcleo. Núcleo es tuberoso mamilar, ¿Ya? Eh... Eh... Que lo vamos a encontrar en el provincio. Entonces, y cada uno de ellos va a ser mediado por diferentes neurotransmisores. ¿Bien? Los neurotransmisores, ¿Ya? O la transmisión puede ser eléctrica, contacto entre neuronas, ¿Ya? ¿Por qué parte de la célula neuronal se conectan eléctricamente? Dentritas. Muy bien. Y química a través de los neurotransmisores. Una transmisión química que puede ser de regulación directa, indirecta o de autoreceptores. Aquí me dice, indirecta a través de receptores sinotrópicos y metabotrópicos, debería ser. Y la indirecta más bien, si me he estado revisando, la indirecta más bien a través de la recaptación, ¿Ya? Cuando se vive la recaptación, por ejemplo, de serotonina, de dopamina o de las catecolaminas, ¿Ya? Y la activación de estos receptores sinotrópicos, pues aumenta la combustancia de sodio, potasio, cloro, calcio, ¿Ya? Y los receptores asociados a proteínas G, ¿Ya? O llamados receptores metabotrópicos, que activan a, digamos, que van a dar lugar a la activación de alguna proteína, como adenil ciclasa, ¿Ya? O de alguna enzima, una proteína con actividad catalítica, como adenil ciclasa, proteín quinasa C, y van a dar lugar a segundos mensajeros, pues todos responsables de enviar, de direccionar la transmisión de señales, ¿Ya? Ahora, todos los nuevos transmisores tienen, digamos, que comparten mecanismos de almacenamiento, o desde la síntesis, ¿Ya? Síntesis, liberación, almacenamiento y liberación. Se sintetiza a partir de alguna proteína, como por ejemplo, a ver, ¿Quién es el precursor o cuál es el aminoácido precursor para la síntesis de... De, 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 de noradrenalina, de dopamina, ¿Noradrenalina? Es una tirosina. Tirosina, que es un aminoácido, ¿Esencial o no esencial? ¿Esencial o no esencial? ¿Ah? Es un aminoácido esencial, o sea, requiere aporte de etérico, por eso es muy importante la alimentación a base de proteínas, ¿Ya? Tresina, triptofano, glutamina, o sea, ¿Para qué? Para la síntesis de nueve, de neurotransmisores. Muy bien, ahora, ¿Dónde se almacena en la neurona presináptica? El sistema nervioso central, ¿Ya? Las neuronas son, eh, digamos, mielínicas o amielínicas. Mielínicas, son mielinizadas. ¿Quiénes tienen neuronas amielínicas? En el sistema nervioso autonómico, las posinápticas, ¿No? Pero en el sistema nervioso somático, en el sistema nervioso central, vamos a encontrar que las neuronas siempre son mielinizadas, ¿Ya? Ahora, tanto la presináptica como la posináptica. Aquí se sintetiza, en la neurona presináptica, es donde se sintetiza el neurotransmisor, ¿Ya? Se almacena en vesículas y luego se va a liberar por mecanismos de exocitosis. Muy bien, muy bien, ¿Ya ven? Yo sabía que este grupo dominaba la fisiología del sistema nervioso social. Pero, ¿De qué depende para mediar este mecanismo de exocitosis, este mecanismo de liberación? Del calcio intracelular. ¿Y cuándo aumenta el calcio intracelular? Cuando se aperturan canales de calcio. Sean mediados por voltaje o mediados por receptores. Y aumenta el calcio intracelular, disminuye potasio y se liberan los neurotransmisores que van a ser efectores o actúan en sitios, o diana, que son receptores y neuronas posinápticas. ¿Ya? Como vemos aquí los receptores pueden ser canales iónicos como este, receptores metamotrópicos, los acoplados a proteínas C, ¿Ya? Y además, en el espacio cináptico también se metaboliza, se degrada, ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar enzimas que van a degradar a estos neurotransmisores. Por ejemplo, encontramos Mao con acetilcolinesterasa que van a, ya, y algunas hidrolasias. Bien, 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 claro. Ahora vamos a encontrar, ya, un sistema de aminoácidos, conoatímico, ¿Ya? Las catecolaminas, vamos a encontrar aquí. ¿Y cuál, en qué sitios anatómicos encontramos a estas neuronas, por ejemplo, a las polinéticas y adrenéticas? El sistema neuronal tiene una función, o cumple una función homeostática, ¿Ya? Cuando se estimula el sistema adrenérgico, a la vez también, por compensación se estimula el sistema dopaminérgico. Y el sistema, ya, serotoninérgico, van de la mano, o sea, tienen un mecanismo homeostático, digamos, de equilibrio, ¿Ya? Entonces, aquí encontramos al sistema adrenérgico, dopaminérgico y serotoninérgico, siempre van de la mano. Lo que no sucede aquí, también, vamos a ver que, entre dos aminoácidos generan los neurotransmisores del propio, del sistema nervioso central, tanto los inhibitorios como los excitatorios, gaba, piscina, glutamato y espantal, ¿Ya? Y, además, vamos a encontrar otros neuropéptidos que también se comportan, neuropéptidos y hormonas, que tienen un rol o se comportan como neurotransmisores sin ser neurotransmisores. Tenemos hormonas hipoficiarias, por ejemplo, ¿Ya? Tenemos algunas quininas, o algunas quininas, por decir, son quininas, opioides, vasopresina, oxitocina, que son hormonas hipoficiales, y le podemos añadir, ¿Ya? A otras, como la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, Otros sistemas como ATP, o estos mediadores químicos, oxido nítrico, canadinoides, melatonina, que es una hormona reguladora del ritmo circadiano, Entonces, y podemos añadirle, inclusive, estrógenos, drogestágenos, que sin ser autacoides, como histamina, histamina no de nosotros, porque usted está con serotonina, que sin ser neurotransmisores se comportan como tal, ¿Ya? Entonces, vamos a ir desarrollando cuando corresponda a cada uno de... El receptor glutamato que es un, digamos, el glutamato que es un neurotransmisor excitatorio actúa en diferentes receptores, AMPA, NMDA, ya, son receptores posináticos, ya, son receptores posináticos, ya, el cainato que también es un receptor a diferencia de AMPA y de NMDA es un receptor presináptico, ya, el presináptico media otras funciones, ya, y aquí encontramos estos receptores, ya, estos receptores de glutamato son receptores ionotrópicos que están acoplados a un canal ionico, ya, y este canal, acoplados a un canal de sodio, donde este receptor, este receptor, ya, formado por cinco, tres unidades, ya, que atraviesa membrana celular, intra y extracelular y se activa el canal cuando el neurotransmisor se une a un sitio del receptor, o sea, porque el glutamato ingresa a cuatro, porque son receptores muy rápidos, estos receptores tanto excitatorios e inhibitorios son receptores ionotrópicos, el siguiente, ya, y aquí vamos a ver el receptor GABA, ya, el GABA A, el GABA A es un receptor ionotrópico porque el GABA B es metastrópico, ya, el GABA A, ya, está acoplado a un canal de cloro, el GABA B a una proteína C, el GABA B es un receptor generalmente de actividad presináptica, este es posináptica y muy raro, acoplado a un canal de cloro, tiene cinco subunidades, en la siguiente práctica vamos a hablar de este canal, cada subunidad tiene función punto, se apertura el canal, ingresa cloro, que sucede con el potencial de membranas, ingresa cloro, se despolariza o se hiperpolariza, se hiperpolariza, muy bien, siguiente, ya, y aquí nuevamente encontramos, ya, los neurotransmisores como la cetipolina, porque es importante la cetipolina, porque actúa a nivel de receptores, ya, tanto del sistema nervioso central como a nivel periférico, sistema nervioso central, encontramos al receptor M1, y a nivel periférico al M2 y al M3, que no debí mencionarlo allí porque ya es periférico, pero por qué, para que se acuerde, y cuando lleguemos a la práctica 6, no se equivoque, M1, sistema nervioso central, M2, M3, glándula, y el receptor micotímico, que no, está relacionado con el sistema nervioso central de manera indirecta, porque es un receptor directo, recordemos que el sistema nervioso somático, tiene sitios efectores, no, no, no son células que, ganglionares, digamos, que tienen ganglios, y estos actúan, ya vamos a encontrar un receptor a nivel ganglional que va a mediar la, la liberación de catecolamina. Dopamina con sus receptores D1 y D2, el D1 es por sináptico y el D2 presináptico, el D2 es el que encontramos en el sistema nervioso central, es el que meña funciones inhibidoras, ya, y esa es la diferencia entre acetilcolina y dopamina, es decir, si comparamos dopamina con noradrenalina, que es un neurotransmisor excitatorio, y dopamina, y glutamina, muy bien, gaba, igual que ya hemos hablado, gaba y glutamato, serotonina, serotonina es el neurotransmisor más complejo, no digo nada de él porque luego vamos a hablar exclusivamente de serotonina y de sus receptores. Siguiente icono, estamos avanzando porque la hora es noradrenalina como habíamos visto, ya, a través de sus receptores que ya los han estudiado, y salina que es un autapoide, lo dejo allí porque luego vamos a hablar de él, y los cepillos como son los opioides endógenos, ya, que van a estudiar la siguiente clase, ya, y que tienen sus propios receptores presenálticos, son inhibidores de la conductancia, ya, son inhibidores, ya, disminuye la conductancia de calcio y aumenta la conductancia de potasio, y algunas, si minas, ya, la sustancia tengo, es un neurotransmisor que media, la vía del dolor, lento, lento o rápido, lento, ¿no? El dolor crónico, y vamos a ver por qué se usa morfina, por ejemplo, para tratar dolor crónico, sobre todo en pacientes terminales, ¿no? Muy bien, aquí un ejemplo de los receptores, ya, revisando, este es el resumen de todo lo que les he mencionado, y se lo voy a poner en grande para que lo tengan, y me gustó, ya, cómo, cómo encontramos estos receptores, estos neurotransmisores, y quiénes, o cuáles son tus receptores, cuál es su función, de aquí podemos ya deducir los mecanismos de transmisión de señales, ya, siguiente, igual aquí, ya, siguiente, por qué es importante entender estos receptores, las enfermedades del sistema nervioso central, conocidas ahora como degenerativas, ya, generalmente eran difíciles de tratar, ¿por qué? Porque la sintomatología es compleja, es individual, entonces, el estudio de la teoría de receptores, la identificación de los mecanismos, de los tipos y subtipos de receptores, nos ha permitido identificar y mejorar el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, ya, Parkinson, depresión, ya, el manejo de la psicosis, ya, de, que ahora, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les llama? ¿Hay tres enfermedades? ¿Alganto? ¿Neurodegenerativas? No, ya, ¿ah? Trastornos mentales, ¿no? No, son síndromes, ya, son síndromes que vamos a, que se van estudiando porque no solamente es una de ellas, siempre son asociadas, ya, por ejemplo, psicosis y depresión, ya, la ex psicotoxicidad, la ansiedad, la hiperreflexia, ¿no? Ahora, en los niños se les diagnostica de qué, de TDA, TDAH y tantas patologías que han aparecido y que requieren ser tratados, no necesariamente con medicamentos, pero sí conocidos, o sea, los organismos moleculares, ¿cómo lo vamos a conocer? Identificando los receptores, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los autapoides, ¿qué es un autapoide? ¿Qué es un autapoide? ¿Qué es la maciclita en el piso? ¿Qué tiene usted en contra de su maciclina? ¿A? ¿A ver, qué es un autapoide? Oye, ya, ya, un autapoide, auto, propio, ¿coides? sustancias pro-inflamatorias endógenas, muy bien, propio, ¿no?, sustancias, o sea, autocoides son hormonas o llamadas también hormonas locales, ¿ya?, son llamadas hormonas locales, y estas hormonas locales se dice auto porque también tienen propiedades, más que propiedad terapéutica, digamos que tienen acciones farmacológicas, y esas acciones farmacológicas o esa función fisiológica se media en el entorno donde se produce. Nosotros conocemos hormonas hipoficiarias que tienen una función sistémica, pero estas no, estas son locales, por eso se llaman autocoides, ¿son hormonas? Sí, pero hormonas locales, ¿ya?, no tienen el anillo esteroideo que tienen las hormonas, por ejemplo, esteroideas, cortisol, andrógeno, mineral, corticoides, ¿ya?, no. Entonces, vamos a estudiar principalmente la serotonina, histamina, ¿ya?, y algunos eicosanoides que se comportan como autocoides, como son las prostaglandinas, prostaglandinas, muy bien, a ver, un momentito, ¿ya?, vamos a hacer un mazo de 30 segundos para pasar luego la asistencia, ¿ya?, vamos a hacer un mazo de 30 segundos para pasar luego la asistencia, ¿quién es el delegado? ¿quién es el delegado? ¿es un mazo de la felicidad? ¿ah?, sí, ya, a ver, vamos, a ver, la, la serotonina, ¿ya?, o 5-hidroxitriptamina, es, digamos, El autocoide de interés, ¿por qué? Porque lo vamos a encontrar con funciones o mediando funciones importantes en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, principalmente en el sistema nervioso entero, el central y el entero. ¿Ya? Medias funciones a nivel del sistema nervioso central. La serotonina como hormona local se sintetiza durante las horas de sueño, por eso es importante las horas de sueño. ¿Ustedes qué han dormido bien? ¿Y yo? ¿Cómo está su serotonina ahora? ¿Mal? ¿Cómo que mal? A ver, levanten las manos todos los que tomaron desayuno. El 50% y el resto, todos tienen que venir tomando desayuno. Y les aseguro que los que no tomaron desayuno, igual no tienen hambre a esta hora. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí tienen hambre? Falta serotonina. Falta serotonina. Año, hasta el medio día, hasta el medio día lo tenemos elevado, ¿no? Porque tenemos energía, actividad para hacer las actividades. Pero ya durante la tarde, empiezan a desayuno. ¿Qué es lo que va a usted? ¿Sueño? ¿Qué más? ¿Hambre? ¿No? y se puede poner todo un color de brazo o un chocolate ¿cómo? ah, puede estar implicado en el mal humor Dios mío, a todos los mal humorados del país le culpamos a la serotonina que es la hormona de la felicidad también, lo vamos a ver ahora ¿ya? entonces ¿dónde se sintetiza serotonina? ¿ya? en las áreas serotoninérgicas más profundas, como tálamo, núcleo hipotálamo, núcleo neurase ya existancia nigra donde encontramos un gran número de neuronas serotoninérgicas, siempre se decía que la serotonina se sintetiza ¿ya? a nivel de la en las células se entierran cromafines del estómago el 90% se sintetizaban allí ¿no? y luego se transportaba como aminoácidos aromáticos ¿ya? todas estas encontramos aquí todos estos sitios anatómicos encontramos neuronas serotoninérgicas muy similar a los sitios anatómicos donde encontramos neuronas adrenérgicas y neuronas topaminérgicas ¿ya? por eso es que hay un equilibrio miostático entre ellos cuando se altera ese equilibrio aparece ¿ya? aparece algunos síntomas o signos ¿ya? que pueden convertirse en patologías ansiedad depresión irritabilidad cambios del estado de ánimo ¿por qué? porque se pierde este equilibrio miren la cantidad de neuronas serotoninérgicas adrenérgicas y no aminérgicas en el sistema nervioso central porque a nivel periférico son efectores si nosotros visualizamos las neuronas periféricas donde actúan serotonina vamos a encontrar principalmente a nivel del tracto gastro intestinal ¿ya? hay receptores allí inhibitorios como excitatorios que vamos a ver ahora pero hay otro otro componente celular donde también la serotonina puede un papel importante y que son los la dieta ¿ya? interviene la agregación la dieta muy bien vamos a ver ¿cómo le siga? ¿ya? entonces la serotonina se sintetiza a partir del criptofano el criptofano aminoácido esencial o no esencial esencial ¿ya? y mire ingresa al organismo se transporta como que si fuera un aminoácido aromático y se convierte en 5-hidroxid tritofano ¿ya? y por una mezcla oxidación se convierte en 5-hidroxid triptamina esta 5-hidroxid triptamina va a ser degradada formado ¿ya? para convertirlo en residuos de eliminación o en metabolitos de eliminación ¿ya? son metabolitos hidrofílicos ¿ya? pero a través de esta vía también se va a convertir en melatonina ¿ya? ahora se almacena aquí en neurona presináptica neurona cosináptica que la vemos aquí receptor 5-HT1 5-HT2 Toda la familia de receptores de serotonina, los 5HT1 son presinápticos, son autoreceptores, autoreguladores, ellos incluyen en la síntesis, almacenamiento y liberación de serotonina. A partir del 5HT2, 5HT3, 5HT4, 5HT5 son postsinápticos, son efectores, lo vamos a encontrar en neuronas postsinápticas. Siguiente. Igualmente vemos aquí que se almacena como cualquier otro neurotransmisor y se va a liberar al espacio cináptico y aquí vamos a encontrar a los receptores. Con receptores metanotrópicos como el caso del 5HT2, ya, del 5HT3 que está cobrado para la iónica y del 4 a 7 son receptores metanotrópicos. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las acciones farmacológicas de la serotonina que nos interesan? Tiene una función quinotrópica y cronotrópica positiva, ya, dice que va a estar mediado por receptores, presinápticos, o sea, los 5HT1. También los 5HT2 que se encuentran a nivel de músculo liso, vascular principalmente. No necesariamente compite con el receptor alfa 1 que regula la presión arterial, pero sí influye. ¿Ya? A nivel vascular, como estamos viendo, el 5HT2, el 5HT1, que media una función vaso-digatadora y el 5HT2 vaso-digatadora. En plaquetas, como había mencionado, tienen un rol de agregación plaquetaria. Aquí en el sistema respiratorio, ¿ya? En el tracto vaso-digatural, aquí sí es completo. ¿Ya? Media una acción tanto excitatoria como inhibitoria, porque vamos a encontrar desde receptores 5HT1 presinápticos en el sistema nervioso entérico, los 5HT2 son excitatorios. Y en el esófago y en el fondo gástrico vamos a encontrar los 5HT4, que nos ven sobre todo saciedad. Los 5HT3 son abundantes en neuronas vagales. ¿Ya? Y tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso entero. ¿Ya? Siguiente. En el sistema nervioso central, pues, van a regular funciones o van a influir. No es que sean inductores del sueño, regula, regula los horarios del sueño ya a través del ritmo circadiano. ¿Qué pasa, por ejemplo, a ver caballero? En el ritmo, ¿a dónde le gustaría ir acá? A ver caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No va a ser nada. Ya, no va a ser nada. ¿Cómo le afectaría cuando? Él sale de aquí por un centro de 5 de la mañana y va a llegar allá. 5 de la mañana, ¿ya? Pero un horario diferencial. Para él, aquí, como va a conocer, a 5 de la mañana. Entonces, ¿cómo regula su ritmo circadiano? Bastilla. ¿Ya? Serotonina. ¿Ya? Es la serotonina quien le va a ayudar a regular. Y sí, hay medicación. ¿Ya? La melotomina existe en medicamentos. Entonces, le va a ayudar a regular. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Percepción sensitiva. Sí. Porque vamos a encontrar gran cantidad de neuronas a nivel del bulborraquídeo que regula la función sensitiva. Actividad motora. Porque vamos a encontrar neuronas en corteza cerebral. Regulación de la temperatura, del apetito. Percepción del dolor y comportamiento sexual. Así que, en la libido, también va a influir. Así que, no se olviden de consumir triptófano. ¿Ya? ¿Ya? Así que, cuando conozcan a alguien, dicen, triptófano es importante. Oye, es tu dieta. ¿Ya? 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 Síndrome carcinoide, entre otros? Entonces, está asociado a patologías neurodegenerativas como también orgánico. Entonces, el rol importante de la serotonina. Vamos a hablar de los agonistas de la serotonina. Vamos a encontrar agonistas directos que son mediados por receptores. O sea, hay agonistas de los receptores de serotonina, sí, pero que no necesariamente cumplen un rol terapéutico. ¿Ya? Algunos, al contrario, están contraindicados. Y hay agonistas indirectos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos los inhibidores selectivos de serotonina. Y estos sí tienen utilidad terapéutica en estados de depresión, de ansiedad. Se usa y existe una serie de fármacos llamados los inhibidores de la recarptación de serotonina. Todos ellos medicados, ¿ya? No es de orgullo, no es un lujo decir, yo tomo fluoxetil. No, 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 no. ¿Ya? Entonces, hay algo que ir mejorando porque este es un neurotransmisor que se puede modular. ¿Y cómo? Con la dieta. ¿Cómo? Cambiando algunos estilos de vida. Siguiente, joven. Y aquí vamos a encontrar la familia de receptores que habíamos mencionado. Entonces, toda la familia y sub-tipos, ¿ya? Del 5HT1, 5HT2, A, 2B, 2C, son mecanismos de transmisión de señales. Como este es un receptor presináptico acoplado a una proteína GI, disminuye el aire específico y aumenta la conductancia de potencia. Entonces, aquí está mediado por un receptor acoplado a otra proteína GI. Entonces, el segundo mensajero importante es el calcio. ¿Ya? El 5HT3 es un receptor que está acoplado a un canal yogui. El T4, T5, ¿ya? Hasta el T6 y T7 están acoplados a una proteína GS, por eso es que aumenta el AMVC, activan a una de mis clases. ¿Dónde lo encontramos? En esta serie. Miren ustedes, ¿ya? Este está en Burma. ¿Ya? Quien haya leído su Burma lo va a entender. ¿Ya? Su función, aquí la tienen, ¿ya? Agonistas, todos en el estudio. ¿Qué agonistas se encuentran aquí? A los triptanos. Por ejemplo, ¿ya? Tengo sumatriptan, ¿ya? Tengo abuspirona, que es un agonista del 5HT1, que es un ansiolítico no benzodiazepínico. Apareció como una alternativa a las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas producen tolerancia. Y lupirona apareció como una alternativa, ¿no? Así como que en el estudio no se usó tolerancia. Pero resultó que sus ramos son mucho más agresivas que las mismas del 5HT1. ¿Cuándo se usa buspirona? Cuando no hay alternativa para usar otro fábrico. Pero no es de elección, no es de primera elección, es de última elección, de última opción. Los triptanes para casos de migraña, ¿ya? ¿Qué es la migraña? Ustedes tienen que traer a la clase su cafecito, su bebida. La migraña está siempre colocada para que los autos se dan. Esto es normal. Es normal. Así que por eso no se tiene que traer. Pero sí, ayúdenme. Ayúdenme con una agüita. Una agüita. ¿Ya? ¿Qué es una migraña? Una cefalea. ¿No? No me voy a decir dolor de cabeza. Esto no es un término. Me colocan así en evaluación. ¿Ya? Una cefalea. Muy bien. ¿Ya? Una cefalea. ¿Ya? Que en muchos aparece sin causa, sin ocurrencia, sin motivo. ¿Ya? Algunos. ¿No? Es más, algunos se sienten, ¿no? Ya que llega la migraña. ¿Qué es el alumno? ¿No? Y con aura. Con aura. Con aura. Con que veo una cosa rara. Entonces, sí. Y es muy incómodo, ¿no? La cefalea es tolerable, pero es incómodo. ¿Qué ha sentido? Que hay una afetación. Claro. Se acompaña incluso por dificultar, ¿no? Dificultar visual, distrofia, visión con rosa, náuseas, mareo. Y eso es incómodo. Pero es tolerable. Hay otros colores que son insoleables. Porque los incapacitos, ¿ya? Hoy, por ejemplo, es decir, el tubo de glúteo, sí. Por ejemplo, el tubo de glúteo, yeah. Con aura, ¿no? Se ve en el tubo de glúteo, ¿ya? Lo hace más, sí. Lo hace, muy incómodo, lo tiene que ir a la planta, sí. Y el gas agota, ¿ya? Agota. Por eso es importante, ya, es importante el nivel de glucosa, ya, durante, ahora, que el consumo de glucosa por sus células neuronales, por que ustedes tienen una actividad intelectual, es igual que el consumo de glucosa de las células funcionales de aquellas personas que están cometidas en el proceso físico, ya, y no lo requieren de glucosa. Pero azúcar es complejo, ya, así que se trae una manzana, una manzana, una manzana, un plátano, ya, uva, majo, un azúcar buena y deliciosa, así que ustedes van a traer una de ellas. Y no hay como de cajitas, azúcares limpios y los van a comer excitables, delicados, ya, así que, por eso hablamos de la serotonina, por eso se llama hormona de la felicidad, es como somos felices comiendo, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos algunos agonistas, pero ¿qué vamos a encontrar más? Antagonistas, ya, vamos a encontrar antagonistas, algunos con propiedades terapéuticas ya conocidas, como de carcerina, como, eh, contaste tron, ya, y ahora vamos a ver a estos cuatro. A ver, siguiente. Aquí vamos a encontrar muspirona, que es un agonista, alfa-1, tiene formación lítica, los subatritán, también agonista, para mi granidad duda, igual, su análogo, almonitán, colacitrón, ya, tiene una acción antiemética. Estos de acá, estos de acá, que son antagonistas del 5HC3, son antieméticos, antinausciosos, pero solo para casos de náuseas inducidas por quimioterapia. En otro tipo de náuseas no son útiles, ya, las náuseas inducidas por la quimioterapia o la radioterapia, aquí estos son los de edición. A los de tron, ya, esto es mucho más especializado. Y también de última opción, algunos agonistas, acá las, porque por ejemplo, ya, los derivados del ácido y cércico, ya, el LSD, estos, eh, tienden a estimular a estos receptores y tienen propiedades alucinógenas y alteran la conducta, ya. Estos de aquí, que son los supuestos sucesores del apetito, ya, son, o poseen propiedades igual que las amfetaminas, entonces son de alto riesgo, de alta peligrosidad por presentar efectos cardiovasculares. Los derivados del cornesuelo de CEP, hermosina y hermosamina, tienen afinidad por receptores de serotonina. Dice que, por ejemplo, hermosamina es un agonista de receptores 5HT1, ya, pero es antagonista de receptores 5HT2 en tejidos periféricos, pero en tejidos, en neuronas del sistema nervioso central, se comportan como antagonista, ya. Eh, estos son muy complejos. Y acá, eh, lo que mencionaba, los pirona, ya, si se aprida, por ejemplo, que se usaba mucho como una alternativa para, eh, el reflujo gastro, gastroesofágico, ya, resultó ser mucho más tóxico que el tratamiento convencional. Siguiente. Eh, aquí tengo algunos agonistas, ya, de estudios de comparación con, o sea, estos son los, eh, por ejemplo, el fumatrital, ya, para tratar, eh, náuseas, del dolor, por ejemplo, el dolor en gastos de migraña, ya, y cómo se maneja la fotofobia, es un problema en la migraña, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante que esto esté cerrado, ¿no? Entonces, algunos de los tapetes a la vista, estos brillos, que son incógnitos, ¿ya? Entonces, estos son fármacos, son agonistas, que se administran por día oral, como por día subcutáneas, igualmente rutines para tratar migrañas. Pero, su RAM, mire, esposor, parestecias, mareos, debilidad, molestias, generalmente en, en una proporción alta de pacientes, que es 5%, vasoespasmo coronario, arritmia. Ya, y eso ya es crítico, ¿ya? Siguiente, los antiserotonínicos, los antiserotonínicos, quizás son los que tienen más utilidad terapéutica, ¿ya? Pero, con rigor clínico, afinidad con el receptor y carece de actividad intrínseca, o sea, no antagonista. Bueno, bloqueo de neuronas serotoninérgicas, hay bloqueo, así como hay bloqueo de neuronas adrenérgicas, dopaminérgicas y serotoninérgicas, ¿no? Era como se trataba antes hipertensión, por ejemplo, con de serpina, ¿ya? Entonces, se bloquean también las neuronas, sí, siguiente, ¿ya? Aquí tenemos al antagonista del receptor 5HT3, que es ondracetron, ¿ya? Ondracetron y sus análogos, ketanserina, ritanserina, antagonista del receptor 5HT2, 2A y 2C, ¿ya? Disminuyen la presión arterial, inhiben la agregación plaquetaria, pero solo inhiben la agregación plaquetaria producida por serotonina. Si la agregación plaquetaria es producida por un tromboxano A2, no la van a inhibir. Metisergida, ¿ya? Que tiene inhibidos los efectos bajos del sol. A ver, siguiente. Ciproactarina, este fármaco no se decide, ¿ya? Se comporta como anticerotonínico, pero también se comporta como antihistamínico. Y otros como risperidona y clorzapina. Entonces, tenemos aquí, ahora, estos que son útiles, ¿ya? Para tratar síndromes de ansiedad, de depresión, ¿ya? Frente a los neuroéticos convencionales presentan una menor incidencia de rams de tipo extra que la mirada. Siguiente. Algunos mecanismos, ¿ya? Y algunos fármacos que pueden producir síndrome serotoninético. ¿Es común que se presente síndrome serotoninético? Sí. En algunas personas, en pacientes que reciben fármacos o tratamientos especializados o por algunos efectos tóxicos, tienden a presentar síndrome serotoninético. Y esto puede ser crítico, ¿ya? ¿Es crítico? Sí. Siguiente. La migraña, ¿ya? La migraña no era... Si revisamos los... La categorización, ¿no? Lo sí es, ¿no? Lo sí es. Ustedes no encontramos migraña. Pero ya en los últimos, yo me refiero que este rostro ya se ha considerado a la migraña como una patología, porque no había una causa común. No había un factor desencadenante y aparecía justamente y en un justo así como aparece y desaparece, ¿no? Entonces, pero ya existe por lo menos cuatro clínicos, cinco más. En algunas poblaciones, de preferencia aparece en mujeres, ¿ya? Que son quienes padecen de este síntoma molesto, incómodo, desagradable, que, eh, fisiopatológicamente se identifica como una disfunción neuronal, ¿ya? Una disfunción neuronal o vascular o de sistema circulatorio cerebral que se acompaña por síntomas como ahora, ¿ya? Ahora se vea, activación de nervios sensoriales, los trigeminales que liberan el nervio pérdido vasoactivo, ¿ya? Calcitonina, sustancia P, tienen receptores específicos que están involucrados y así, ¿ya? Siguiente. Vamos hacia el cuadro, acá, ¿ya? La pato, eh, eh, aquí tenemos un cuadro que explica la patogenia probable de la, de la migrante, ¿ya? Eh, es, eh, es probable, no es, no podemos asegurar ni aseverar porque en cada persona estos signos y síntomas varían en cuanto a número y a severidad, ¿ya? Siguiente. Ahora, debe recibir tratamiento, generalmente las personas que padecen de migraña no se autoplacienan, porque dicen, ya me va a pasar, no, ya va a pasar. Toda cefalea debe recibir tratamiento, porque en cada cefalea mueren tiempos de neuronas y neuronas potencialmente con el virus, ¿ya? Entonces debe haber tratamiento a todas las cefaleas, sí, y el tratamiento inicial es... Paracetamol, muy bien. O sea, si no cede a un paracetamol, ya se va a fármacos mucho más, eh, eh, específicos, ya especializados. Entonces, toda cefalea debe ceder con un paracetamol, y si no cede con un paracetamol, debe ceder con un ácido secundario químico, ¿ya? Entonces, pero si esta cefalea es continua, no puede administrarse continuamente ácido secundario químico, ¿ya? En algunos casos, en hombres, generalmente cuando estas cefaleas son comunes, hay que pensar en alguna alteración cardiovascula, ya, única función, alguna disfunción cardiovascula. Siguiente. Eh, los analgésicos, como habíamos mencionado, administrarse tempranamente, ¿ya? Eh, los triptanes, los antieméticos, cuando se acompañan los derivados de formesuelo del centeno, como la egotamina o tihidro-egotamina, ¿ya? Es un paso constrictor, pero que sí tiene también síntomas muy parecidos, ¿no? Se acompaña de náuseas. Siguiente. Eh, por una migraña, ¿una persona puede morir? No, no debería, pero si tiene casos, ¿por qué? Porque generalmente se me conviene la medicina, ¿no? Si esto es todo un alejo, entonces sí puede traer secundario e inclusive lugar a la muerte. Que al momento a causa de su enemigo, ¿no? Entonces sí, hay que preocuparse cuando sucede. Siguiente, vamos de alto a agua, acá. Entonces, aquí tenemos los fármacos de elección, los tritanos, ¿ya? Cuando hay un ataque agudo, o sea, todo lo que les he mencionado está resumido aquí, ¿ya? En realidad ya esas otras diapositivas, ya no les voy a colocar porque aquí tienen todo resumido, ¿ya? Un antagonista adrenérgico, los analgésicos, ¿ya? Eh, los, eh, empezando por los aines, inclusive llegando a los analgésicos opioides y, eh, hasta fármacos, eh, anticonvulsivantes, bloqueadores adrenérgicos, ¿qué es lo que? Siguiente. Llegamos a otro autocoide, que es la histamina, ¿ya? ¿Qué conocen de la histamina? La histamina es el quizás el autocoide más estudiado, más conocido y que se ha identificado los sitios de síntesis y almacenamiento, los meganismos de liberación y las dianas de actuación, que son los receptores, ¿bien? Los receptores, ahora, la anterior, ya, vamos a encontrar a esta histamina que a partir de un aminoácido llamado histidina se va a sintetizar, ¿ya? ¿Cuáles son las células que sintetizan histamina? Los mastocitos, ¿no? Los mastocitos. Los mastocitos almacenan, ¿no? También es. ¿Verdad? Las células que más histamina producen son el endotelio, los pulmones, ¿ya? Los pulmones, ¿ya? Los broncios. Y el tracto vaso intestinal y el sistema nervioso central, porque también vamos a encontrar neuronas histaminéticas, ¿ya? Vamos a encontrar un tipo de neuronas llamadas histaminéticas. A ver. Siguiente, siguiente. La histamina, ¿ya? Como tal, es un autocoide de acción rápida, muy rápida, pero genera toda una cascada. O sea, la histamina viene a ser metabolizada, viene a ser eliminada, pero la cascada que ha generado es duradera, que puede intrusir y negar a la muerte, ¿ya? Entonces, se metaboliza rápidamente, sí, por metilación y por una desaminación oxidativa, y se excreta muy fácil vía renal. La triste respuesta de Leib, ¿se acuerdan? Esto lo han visto en fisiología. No, no me digan que no, porque es sí, ¿ya? A ver. La histamina se almacena en células paritales, se almacena en bronquios, y se almacena en macicocitos, en vasófilos, ¿ya? En neuronas adrenérgicas, en células endocriniales, vamos a encontrar a histamina. Este es un mastocito, ¿ya? Este es un mastocito. Aquí tengo almacenada la histamina. ¿Qué va a desencadenar su liberación? ¿Quién va a desencadenar su liberación? A un antígeno, ¿ya? Un antígeno que ingresa al organismo. Cualquier sustancia extraña que ingresa al organismo, enlazante este antígeno, se une a un anticuerpo, que es la inmunoglobulina, forman este complejo antígeno-anticuerpo, y se une a un receptor de membrana, conocido como receptor de tirosina quinaza. ¿Ya? Forman este complejo, el anticuerpo, antígeno y el receptor. Y la tirosina quinaza activa en membranas a una enzima llamada fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 va a estimular o va a activar toda la vía del ácido araquidónico. ¿Ya? Y por otro lado, se activa otra vía de la fosfolipasa C, que a nivel intracelular, apertura canales de calcio. Y al aumentar el calcio intracelular, se va a liberar la histamina que está almacenada en la célula subada. ¿Ya? Que está almacenada. Y al liberarse la histamina, aumenta en sangre. ¿Y a dónde actúa primero? Primero, en el receptor endotelial, un receptor H1. Ese receptor endotelial media un abaso de hidratación. Por eso es que en la triple respuesta de ley, ¿qué encontramos primero? Un humor. ¿Por qué? Por abaso de hidratación. ¿Por qué? La histamina está actuando en el endotelio. Pero son receptores tan rápidos que después duran muy poco. Luego, va a actuar en otros receptores. Por ejemplo, los H1. ¿De dónde? Del tracto respiratorio. ¿Y qué va a producir? Un broncoespasmo. ¿Ya? O una bronco-concepción. La vasodilatación se acompaña por eritema y luego edema. Esto es lo que vemos a nivel local. Pero a nivel sistémico, los receptores van mediando funciones. En el corazón, ¿qué tipo de receptores para histamina encontramos? ¿H1 o H2? H2. ¿Qué media? Una función. ¿Inotrópica o cronotrópica? A ver. A ver. No, vuelvo a preguntar. ¿Median una función inotrópica positiva o inotrópica negativa? Positiva. Una función inotrópica positiva. ¿Ya? Siguiente. Entonces, aquí vamos a encontrar el rol fisiológico, media de la circulación local. Sí. ¿Por qué? A través del receptor H1 del endotelio, que es un receptor facilitador. ¿Son neurodermisores? Sí. ¿Median los estados de sueño o de vigilio? Sueño o vigilio. ¿Qué pasa usted cuando se toma un antihistamina? Miren gracias. Connolencia. Entonces, ¿la histamina venía? Los estados de vigilia. El antihistamina igualtagoniza al receptor. Esto lo vemos luego. ¿Y si la medicina del adquireo, en mi carácter, en mi carácter, ¿a qué vas a hacer un antihistamina? ¿Es un antihistamina? ¿Es un antihistamina? ¿Es un antihistamina? No. Está mediado por receptores. Allá. Mira. Está mediado por receptores. No es con receptores. Es mediado por receptores. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Media unario de transmisión, sí, sobre todo, los estados de vigilia. ¿Ya? Aquí es que su aporte de insilina debe ser favorable. ¿Ya? Y otras funciones, ah, estimulan también la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Y sus acciones farmacológicas, sinotrópica, cronotrópica positiva. ¿Ya? Media una acción broncoconstrictora. Dígame, joven. ¿Perdón? Pero está mediado también por receptores. En el sistema nervioso central, vamos a encontrar receptores H1 como H2. Inclusive, alguna literatura nos dice hasta el H3. ¿Ya? ¿A cuál nivel del músculo liso? Sí. Rontear, uterino, vaso intestinal. Gránulas, exoclinas, sistema nervioso central, sí. ¿Ya? Siguiente. Ahora vamos a hablar de los, aquí, lo que la señorita preguntaba. ¿Ya? Agonistas y antagonistas. Agonistas no hay. No hay nitididad terapéutica. Solo los antagonistas. ¿Ya? Los antagonistas del receptor H1. ¿Ya? O antihistamínicos anti-H1. Antagonistas del receptor H2. O antihistamínicos H2. ¿Ya? Antagonistas o antihistamínicos H1 nos ocupamos ahora. Los antihistamínicos o antagonistas H2. Unidad temática 5. ¿Ya? Y yo también lo voy a volver a evitar, suje. ¿Ya? Este lo dejamos para la unidad temática 5. ¿Ya? Nos ocupamos ahora solo de esto. Porque estos están asociados a farmacología gástrica. Y estos de aquí están asociados con la farmacología del sistema nervioso central. Antihistamínicos anti-H1. ¿Ya? Estos van a estar divididos en dos grandes grupos. Los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación son un grupo de fármacos con una clasificación química muy interesante. cuya característica es que estos fármacos se pueden administrar por vía oral o parenteral. Los de segunda generación tienen un metabolismo de primera y segunda fase. Los de segunda generación son fármacos, ¿ya? Que solo se administran por vía oral. Cuya característica dice que los diferencia de los de primera es que no atraviesan barrera hematoencefálica. ¿Ya? Su metabolismo va a estar mediado por la familia del citocromo de 450. Estos de aquí atraviesan barrera hematoencefálica. Los de primera generación. Pero además tienen otra característica que los diferencia. Además de su afinidad por el receptor H1, tienen afinidad por receptores serotoninérgicos, receptores adrenérgicos como los alfa-1 y receptores parasitiponina como los N1, ¿ya? Muy bien. Lo siguiente, ¿cómo? Aquí vamos a encontrar, ¿ya? Algunos, eh, algunos fármacos, ¿ya? Anti-H1, sobre todo los de primera generación, ¿ya? Que tienen afinidad, bloquean a receptores polinérgicos, a receptores adrenérgicos como los alfa-1, inclusive los valinérgicos no, no están involucrados aquí, pero sí los serotoninérgicos y los de histamina, ¿ya? Los H1. Eh, al bloquear, por eso es que cuando a veces se administra un antihistamínico, se acompaña desde la sequedad de mucosa, sequedad de boca, ¿ya? Eh... Se acompañan de efectos cardiovasculares como hipotección, ¿ya? Hay serotoninérgicos, también hay efectos serotoninérgicos y la respuesta antihistamínica, ¿ya? El siguiente, los fármacos, ¿ya? Aquí tenemos a los de primera generación. El primer fármaco, el primer fármaco sintetizado, o el primer antihistamínico, ¿ya? Utilizado por el primer indignato, ¿lo conoces? Entonces, que ahora no se usa como antihistamínico, ¿para qué se usa? Como antihistinosos, náuseas, mareos, pero solo causados por enfermedad, no no es, digamos, por altura, ¿verdad? Si usted se va a... ... ... ... No, no, no. Me que le llaman mal, no me llamaste a vosotros. ¿Qué piensa? Sí, sí, un día, un día, un día, un día, un día, un día publicidad, porque... ... ... ... Y era una, aquí, una bolsita con dimen y dienato. ¿Va? El dimen y dienato. Y de esta familia química aparece una serie de fármacos, como las bimelidraminas, la familia de las biberacinas, como la hidroxicina, que se usa hasta la actualidad, ciclicina, medicina, las alquilaminas, como profenilamina, los carabes, por ejemplo, para niños, por ejemplo, clorofenilamina, que es el más usado, el que tiene más afinidad con receptores antihistamínicos y se administra por bioral y pariteral, y es de efectos inmediatos, ¿ya? Y las fenotiazinas, como la prometacina, y esta que hemos visto también como anticerotonínico, la cicloectadina, ¿no? No se decide si es antihistamínico o anticerotonínico, ¿no? Así es. Siguiente. Los de segunda generación son derivados de las moléculas químicas joven. ¿Por qué molesta la dama? La dama me está escuchando a mí. ¿Perdón? Ah, lo siento, ahora lo... ¿ya? Sí, sexofenadina, que es de segunda generación, un metabolismo de los de primera generación, norasalina y cedilicina, ¿ya? Estos solo tienen afinidad por el receptor H1. A nivel periférico, no a nivel central. Ahora, ¿cuál de estos recomendaría a usted? Si alguien le dice, oye, tengo una reacción alérgica a usted que la farmacología, ¿cuál no recomienda? De primera generación, como... No, 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 norasalina es de segunda. Ya, clorfenamina de primera generación o norasalina de segunda generación. ¿Mejor es la clorfenamina de esta? ¿Es una actividad? ¿Cuidado con los noves? ¿Es una actividad? ¿Es una actividad? Ah, ya, 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 ya. Exacto, o sea, si disminuyen las funciones motoras, muy bien. Aquí tenemos propiedades farmacocinéticas, sobre todo, de tiempo de vida media, de los de segunda generación, es mucho más prorrogado de los de primera generación, ¿ya? Ahora, el efecto máximo se da en las dos primeras horas, y los de primera generación su efecto duran hasta seis horas. Pero los de segunda generación su efecto puede durar entre 12 a 24 horas. Ahora, si valoramos, ya, siguiente, siguiente. Aquí tenemos las acciones farmacológicas, antihistalímicas, de la etéptica, siguiente, esto ya. Las RAMs. Lo que nos interesa, ¿cuáles son las RAMs a nivel del sistema nervioso central? Sedación, ya, mareos, tinnitus, incoordinación, transformos gastrointestinales, serostomía, retención urinaria, ya, y en niños, excitación, puede haber un efecto contrario, ¿ya? No se debe asociar a otros depresores, ¿ya? Porque el efecto depresor se potencia. Se usa, ¿ya? Miren, esto puede producir broncoespasmo, pero si yo adquisito un antihistamínico, ¿se debería hacer broncoespasmo? No, ya, no se debería hacer broncoespasmo. Va a requerir de otro mecanismo para producir broncoespasmo. Ahora, ¿a cuál definimos? Estamos viendo las RAMs en general, que estamos generalmente mostrando RAMs de los fármacos de primera generación. Y las RAMs de los de segunda generación son inofensivos. Siguiente, ¿ya? Las RAMs de los de segunda generación predominan a nivel periténico, principalmente a nivel cardiovascular y renal. La anterior, la anterior, ¿ya? Actúan aquí, prolongan el intervalo, ¿qué van a producir? Taquicardia, arritmia, ahora, ¿cuáles de ellos se les pidió a usted? Primero o segundo. Primera. ¿Qué es más riesgoso? La sedación o decirle a alguien, oye, no puedes conducir porque un vehículo maquinario en estado de alerta, o administrarlo durante la noche a que produzca un bloqueo de la onda QT. Una arritmia, una taquicardia. ¿Qué es más crítico? La salud de la adrenalina o cardiovascular. Entonces, no atraviesa la red de la adrenalina ocefálica, pero predomina sus efectos a nivel cardiovascular. Siguiente hipócrita. Muy bien, vamos a ver eicosanoides. Ya se nos acabó la hora, ¿no? ¿Cuántos faltan? Dos minutos, por favor, y termino aquí, ¿ya? Ya estamos con otro grupo, no son eicosanoides, son eicosanoides, pero se comportan como eicosanoides, ¿ya? Así como nosotros, ¿no? No queremos ser nosotros porque necesitamos a los malamitos, ¿no? Nosotros necesitamos hacer nuestra tarea, nosotros necesitamos la tarea de todos, ¿no? Así son eicosanoides, se comportan como eicosanoides, ¿ya? Los eicosanoides que se sintetizan a partir de la guía del ácido aranquidónico. ¿A quiénes nos encontramos aquí? A las prostaglandinas. ¿Son importantes? Sí. Existen fármacos llamados análogos de prostaglandinas que cumplen funciones o que tienen acciones farmacológicas importantes. ¿Y las prostaglandinas tienen un rol fisiológico importante? Sí, muy importante. A ver, siguiente hipócrita. ¿Ya? Las prostaglandinas que tienen un rol fisiológico a nivel orgánico son de la serie 2, ¿ya? Y encontramos desde la prostaglandina de los alta o prostaglandina de 2, de 2, ¿ya? En 2. Siguiente. Igualmente aquí, creo que está... Esto lo voy a limitar, porque no me da mucha cosa. ¿Ya? Y aquí tenemos, de este cuadro, sin duda, por qué la localización de bronquios, qué prostaglandina encuentro y cuál es su acción. Su acción farmacológica. Hay análogos de prostaglandinas, sí. ¿Verdad? Que tienen usos muy específicos. No es de uso o de prescripción común. Son de uso especializado. Siguiente. Otro... Siguiente, dale otro... 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 Otra sustancia que puede llamarse como que tiene un rol autacólico es el óxido mítrico. ¿Ya? El óxido mítrico, anteriormente conocido como factor relajante del endotelio, se sintetiza en las células endoteliales y actúa allí. Media una acción vasodilatadora, una acción antiproliferativa, nitrobótica y actualmente sus estudios antiinflamatorios. Su rol más importante en el sistema nervioso central es lo que está involucrado en la plasticidad neuronal. ¿Ya? Siguiente. ¿Se acabó? ¿O...? No había más, no había costado más. Bueno, en solidario con ustedes, nos vamos. A ver, preguntas. ¿No ven? ¿De toxicidad? Si es de histamina, más histamínico, pero si es que ya se acompaña, por ejemplo, con autospasio, un riesgo de cierre de glóbulos, ya, antoedema, ya viene otro tratamiento. Acompañado de grupos mórticoides y de analistas adrenéticos, como el de la lina, los agotistas que estamos emitidos, como el de la glóbulos, sobre todo para reducir el autospasio. Por eso les decía, la histamina produce toda una cascada, ¿ya? De mediadores químicos que van produciendo autospasio y algunas otras alteraciones, pero el antihistamínico no revierte el autospasio. ¿Ya? ¿Alguien más? Esta, o sea, que debe estar llena de los 90, ¿cuántos han asistido? Voy a chiquear ahora. ¿Ya? ¿Alguien más, preguntas? Chicos, chicos, estén atentos siempre a su aula virtual, ¿ya? Y les hemos enviado también la programación de clases de teoría. La siguiente, el día a miércoles ya tendrán clase virtual, ¿ya? Luego, las clases de doctor Ocamoto también serán presenciales, porque a mí ya me toca en semana 8, creo. Nuevamente presencial.